Como capitán, Axel es el capitán de bando y también están acompañados de Fabián el Kitano en la esquina opuesta para Virus, Diamante Negro y el capitán, el rey del yogur. El rey del yogur, el señor misterioso, el misterioso Junior. Y bueno, aquí vamos a ver ya, por lo pronto, el felino salta, salta al cuadrilátero para enfrentar a este virus que es un maestro, un maestro de la lucha libre. Este virus que la verdad, mi respeto, es un gran luchador y bueno, también el felino no se queda atrás, son dos grandes figuras del conceso mundial. Exactamente y yo creo que aquí, aquí el virus yo creo que lleva un poquito de ventaja porque yo creo que es más experimentado que el felino. El felino tiene una gran escuela, viene de su padre, del señor Tete Tazas. Sí. Y creo que... De la dinastía de los casos. Exactamente, exactamente. De los casos. Y ahí, te digo, ahí nos van a brindar un buen encuentro. Claro que sí. La verdad hay que reconocerlo y no me cansaré yo de señalar que este malozo, el virus, es un excelente, excelente luchador. Sí, sí, de veras, si lo reconocen varios de sus compañeros aquí en el torneo mundial, como lo puede contratar, mi querido. Claro que sí. Y el otro, ¿verdad? Ese virus que antes era, estaba dentro de las ministrías, él pidió una oportunidad para estar dentro de los grandes luchadores. Ahí está la muestra. Es un gran luchador y ahí sí le puedo decir un maestro porque él ya tiene años, años dentro de este deporte y yo creo que yo se le considero un maestro. Ha recorrido los cuadriláteros en todo el país y en el extranjero. Exactamente. Este virus, ¿verdad? En Japón. En Japón, ¿verdad? Exactamente, principalmente en Japón. Así es. Y bueno, ahí está Felino, aplicándole aquí el castigo. Un cuatro al brazo. Un cuatro al brazo. Ahí se lo cambia y le sigue castigando. El brazo, el pelino ahí le pone la rodilla y viene a una palanca al brazo. Y rápido, y rápido. Ahí está, ahí está Lolo quitándose el castigo, el virus. Pero bueno, aquí está este, el felino que quiere seguir con el castigo. Pero bueno, aquí se ponen muy gallitos los dos. Y dicen, vas a ver. Hasta los pelos se le erizaron al felino. Buen primer escarceo. Ah, sí, claro. Llave y contra llaves. Ahora ya entra el cuadrilátero, el nieto, el santo. Los capitanes. Esos son los capitanes. Exactamente, el Axel y el misterioso Junior. Que bueno, pues este... Y es ensordecedor el apoyo que le están dando a Axel en ese momento. A Axel, sí, pues es que es nieto de una leyenda. Una leyenda, la más grande leyenda. Siempre los escandalosos de sus paisanos. Ahí está. Claro, los que apoyan a todos. Apoyan hasta la selección mexicana. Bueno, para la América. ¿Cómo ves? Y bueno, pues ahí está Axel. Y mientras tanto, tratando de castillar a este misterioso que... Y dice, espérame, espérame. No, no, no. Vamos tranquilos. Y vamos a ver qué armas porta Axel. La primera vez. ¿Por qué? Porque fue el de mudas aquí hace unas cuatro o tres semanas. Sí, exacto. En la América. Sí, pero vamos a ver de qué está hecho Axel. Vamos a ver si tiene las armas necesarias para mantenerse aquí en el centro. En el consejo. Ah, sí, porque necesita demostrar, ¿verdad? Hay que aprovechar las oportunidades. Exactamente. Exacto. Si no, después hay muchos que están... Como decía el huevo de Rangel, hay que aprovechar la oportunidad. No, hay que agarrar la oportunidad, más no agarrarse de la oportunidad. Muy bien, muy bien. Y ahí está Axel, entonces, tratando de demostrar que tiene los argumentos para ser una figura aquí del consejo mundial. Y bueno, pues está ahí. Y es que va a ser un duelo sensacional porque los dos se traen ganas. Tanto el diamante negro, como el diamante negro. Si ya hay un pleito casado ahí. Ahora una cosa, ¿se traen ganas en qué sentido? En la luz también. No, en lo profesional, en lo profesional. Ah, bueno, yo creo que alguna otra cosa podría ser en lo profesional. Sí, porque Fabi Rucci ya se ha entendido. No, ¿qué pasó? Fabián... Está brutal bien en duda. Ahí está. Exacto. Yo creo que nadie debe aclarar en duda porque aquí al comandante Pierrot le enseñó el rostro y le dijo, señor, aquí está el rostro. No hay un día y la sesión. No, no, no. Una sesión. Aquí lo que pasa es que Amario Hernández nos ha dado una gran demostración de todas esas enseñanzas que le ha dado a estos excelentes dictadores. Exacto. Y bueno, ahí está, mientras tanto Axel cubriendo aquí con misterioso el castigo que le está imponiendo y llega también el virus y lo remata al Axel. Y abajo del cuadrilátero. Y acá, mientras tanto abajo del cuadrilátero. El diamante negro tundiéndole al Fabián. Tundiéndole bonito al Fabián. Exacto. El virus. Qué colazo le acaba de acomodar a Axel. Vamos a ver esto abajo. Mientras tanto acá abajo del cuadrilátero lo están poniendo y lo estampa ahí contra la primera fila y ahí está, se crece el diamante y también acá arriba en Pelino. Dos contra uno. Sí, dos contra uno. Y aquí, por más que trataba de evitar el castigo el Pelino, pues lo han pepenado entre el virus y el misterioso. Ahí lo levanta para una desnucadora. Ándale, la vuelo y sigue a la cansa. Ahí, ahí fue a la serie y no le estiran el castigo a la pierna. Bueno, ahí el castigo, ahí se sube Axel y ahí abajo están en toma y daca entre Fabián y el diamante negro. Y nada más ahí está entendido el Pelino. Pobre Pelino no se ha recuperado, no se ha recuperado el castigo. Y ahí están los rusos doñándose del río. Exacto, y están esperando a los técnicos que regresen. Por el momento. Por el momento. Ahí llega Axel, pero lo recibe bonito. El misterioso, a ver qué es. Y ahí buen raquetazo le acomoda el misterioso a Axel. Ahí se está doliendo Axel. Y a ver qué es lo que intenta. Y no pregunten otro. Síganle, síganle. Así es como va bien ahí, agárranlo. A ver qué es lo que hace. Vámonos con las piernas. Y lo reciben con un doble codazo. Exacto, doble codazo. Y bueno, le dan ahí el giro para que después lo prenda acá también el misterioso. Y bueno, le va a tratar de hacer aquí. Le está haciendo la gorita. Ay, pero es la gorita. La gorita, pero ahí yo creo que se va a terminar la caída. Le cuento a las tres y se acabó la caída porque acaban de rendir al capitán. Exacto. Y mientras tanto al felino pues le dan su dosis de castigo para tratar de acabar. Y le está haciendo el diamante también. El diamante también está agarrando aquí a Fabián y le está dando con todo. Y lo va a arrojar, yo digo, ya lo va a arrojar contra el público. Y no lo estampa ahí contra el poste y después lo azota ahí afuera del cuadrilátero. Como dicen en el estadio, le dan contra Loma ahí en el reino. Y ahí también al pobre felino, también me lo despachan con cagas destempladas fuera del cuadrilátero. Y bueno, aquí está mientras tanto. Es el que ya tomando, mientras el público, mientras el público disfruta la función. Y aquí agarra, dice el felino, alivianate mi querido Fabián porque necesitamos seguir aquí. Mientras tanto vamos a la repetición, señores. Ahí viene, mira, ahí lo recibe de patada el misterioso, ahí lo levanta, le aplica la Gori Special. Y esto ya es una innovación del misterioso. Ve el castigo a las rodillas, pero le retumen toda la columna a ver, lo alcanzan a tapar y le cuentan las tres. Y el capitán era azul y por eso se acabó la primera caída. Exactamente, ya viendo el público que está emocionado disfrutando esta gran función.